Enfrentamientos entre las bandas Los Flacos y la Nueva Alianza por el control territorial de Pereira y Cartago. Estas bandas criminales pelean por el control del microtráfico, del gota-gota, la extorsión a comerciantes y a transportadores. La Fiscalía Seccional de Risaralda, por su parte, indicó que ya tiene identificados a los presuntos cabecillas de ambas organizaciones, tanto Los Flacos como la Nueva Alianza, que han puesto en riesgo la seguridad de los habitantes de Pereira. Además, dispuso de un grupo especializado de inteligencia para investigar estos hechos. ¿Qué opina de esta situación?